Algunos mods que verás aquí simplemente son raros, pero otros son tan buenos y de gran calidad que te sorprenderá cuan dedicada es la comunidad. Skyrim es uno de los mejores RPGs de la historia, un título que toda persona en este planeta debe experimentar. Pero una vez recorres todo su mundo y completas el juego al 100%, los mods son perfectos para refrescar tu experiencia. Planeo traerles más videos de mods como este, y si les interesa ver más basta con un like. Por eso sé bienvenido a mods de Skyrim que no creerás que existen. El Dovaquín es el elegido muy similar a Link, el héroe de la leyenda de Zelda. Puede que Link no pueda matar a gente con sus gritos, pero ambos buscan lo mejor para sus hogares y buscan salvar el día. Y esa conexión llevó a una gran idea, porque Dragonborn en termina es un mod que trae al mundo de la leyenda de Zelda Majora's Mask a Skyrim. Entre los lugares que verás aquí, está la ciudad Reloj, la costa de la Gran Bahía, la aldea Goron, el cañón de Ikana, la fortaleza pirata, el reino Deku y mucho, créeme que mucho más. Es un mod muy extenso y diseñado para ajustarse al estilo de Skyrim, así que esta termina no se sentirá muy fuera de lugar. Y como un extra, este mod introduce a la famosa luna de Majora's Mask en el mundo de Tamriel. Este mod sigue en desarrollo, pero verlo en su actualidad es simplemente increíble. Skyrim tiene docenas de miles de mods excelentes, y mientras la comunidad se hace más talentosa, estos se hacen más impresionantes. Por el número de mods que puedes elegir, si uno destaca y prueba ser popular, significa que es muy aclamado y de tremenda calidad. Así empezó Frostfall, que de hecho se hizo más perfecto con unas cuantas mejoras. Frostfall no transforma la ubicación o estilo de Skyrim, más bien su propio género. Frostfall convierte a Skyrim en un juego de sobrevivencia, añadiendo mecánicas climáticas, como por ejemplo una que te dice cuánto te afecta el frío de manera negativa. Frostfall hace al clima de Skyrim muy realista, y añade un desafío para todos los fans del survival. Más que el poderoso elegido Dovahkiin, esta experiencia te hará sentir como un aldeano mortal, que debe sobrevivir la hipotermia. Para más inmersión, Frostfall es necesario. Una tendencia actual de los juegos, es compararlos con Dark Souls. El hecho es que Dark Souls fue esencial, porque combinó un sistema de combate justo, con una gran dificultad similar a los Ninja Gaiden, y una estética gótica y oscura difícil de olvidar. Vigilant es lo más cerca que Skyrim será a Dark Souls, porque el mod esencialmente transforma una porción del juego en un mini Souls. El mod se influye de la serie y de Bloodborne, añadiendo elementos de horror junto a nuevos capítulos que extienden la trama. La historia se pone intensa, y tienes momentos verdaderamente escalofriantes, así que este mod es excelente para añadir un desafío extra. Por supuesto, este mod también agrega lo que todos esperaríamos, que son batallas de jefes muy difíciles dentro de Vigilant, a tal punto que pasarás de ser un protagonista poderoso, a un pequeño guerrero que morirá un montón. Si quieres un Skyrim mucho más difícil y oscuro, pues Vigilant es ideal para ti. Entre las criaturas míticas más comunes de la fantasía, está el dragón, algo que Skyrim tiene, incluso el protagonista es un familiar dragón. Otra mítica criatura popular, que en parte aparece en Skyrim, son los zombies. Aunque los Draugur están en todas partes, y varias misiones se relacionan a ellos, no hay tal cosa como un brote de zombies en el mundo de Skyrim. Y para eso está 28 días, Mutación Zombie. Este mod ofrece una variedad de escenarios con zombies, cada uno con opciones diferentes que puedes manipular cuando desees. También puedes controlar el mismo brote de zombies, eligiendo el nivel de caos y violencia. Este mod también tiene toques que vale la pena apreciar, como poder obstruir puertas y mucho más. Si te has preguntado cómo serías Skyrim, con un poco de Resident Evil, este mod te mostrará una pequeña simulación. Hay mods de Skyrim que tienen mucho sentido por su relatividad, como por ejemplo uno basado en Juego de Tronos o el Señor de los Aníos, serían una combinación perfecta. Otras combinaciones alteran a la inmersión completamente, y te preguntarás a quién se le ocurrió tal idea. Eso mismo pensarás con Katamari Dovakin, que combina algo que nadie esperaría, Skyrim con Katamari Damacy. Un juego donde controlas a un príncipe que hace un efecto bola de nieve, con los materiales de la tierra, para reconstruir el resto del universo, que fue destruido por su padre ya que este tomó mucha agua mineral. Sin embargo en Skyrim, Katamari Dovakin te permite pegar a todos los personajes que están debajo de ti. Suena gracioso, pero cuando lo miras en acción se pone perturbador, eventualmente será una masa de pobres animales y humanos, que seguirá creciendo sin parar. Por su estilo artístico, el mundo de Skyrim no se siente tan variado. Por supuesto que hay varios calabozos, pero todos son subterráneos y oscuros, con excepción de unos cuantos. Los pueblos se ven diferente pero están cubiertos de nieve, son rocosos y siniestros, muy similar a la tierra donde están. Es perfecto para Skyrim, pero a veces dan ganas de añadir un pequeño cambio ambiental. Y pues Tropical Skyrim te puede ayudar, este mod es exactamente lo que dice, intercambiando la nieve y el invierno de Skyrim por vientos tropicales, palmeras y vallas oleadas. El cambio no es tan enorme, pero es muy notable, dando un clima y entorno más ecuatorial. Puede que algunos personajes no están vestidos para la ocasión, pero con el hermoso paraíso tropical que este mod trae, lo demás es fácil de ignorar. ¡Gracias! 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 El talento no tiene límites y el equipo que desarrolló a Enderal, uno de los mods más expansivos de Skyrim, no estaban satisfechos con la aventura regular y decidieron crear su propia. El equipo literalmente construyó un mundo entero con el motor de Skyrim, que básicamente es lo único que permanece del juego original. Este mod te ofrece entre 30 hasta 100 horas de diversión, un mapa nuevo, nuevas clases, enemigos y hasta un nuevo combate. No toma la historia de The Elder Scrolls, pero en vez crea su propia trama. Este mod es también más difícil que Skyrim. El resultado final es un juego completamente nuevo, con personajes que ofrecen diálogos únicos y vale la pena mencionarlo por el gran amor que este añade. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!